Las lágrimas de amor Que de tus ojos vi caer Me dieron la fuerza De volver a querer Yo andaba por el mundo Sin esperanza y fe Al mirar en tus ojos En ti las encontré Porque hoy vida mía Le has dado tanta luz A mi alma oscurecida Por tanta ingratitud Fuiste el oasis de mi vida Me has cicatrizado mis heridas Fuiste el descanso en mi camino Fuiste la bondad de mi destino Por eso corazón Le doy gracias a Dios Que me hizo comprender Tu inmenso y gran amor Que ya no sufre tanto Mi pobre corazón Hoy que tengo en mis manos La cruz de redención Las lágrimas de amor Que de tus ojos vi caer Me dieron la fuerza De volver a querer Yo andaba por el mundo Sin esperanza y fe Pero al mirar tus ojos En ti las encontré Porque hoy vida mía Le has dado tanta luz A mi alma oscurecida Por tanta ingratitud Fuiste el oasis de mi vida Me has cicatrizado mis heridas Fuiste el oasis de mi vida Fuiste el descanso en mi camino Fuiste la bondad de mi destino Y no Por eso corazón Le doy gracias a Dios Que me hizo comprender Tu inmenso y gran amor Que ya no sufre tanto Mi pobre corazón Hoy que tengo en mis manos La cruz de redención La cruz de redención Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!